Hoy, además de las acciones conjuntas entre la fuerza pública y, por supuesto, el apoyo en concurrencia de la gobernación del Chocó y el gobierno nacional, podemos decir que nosotros queremos apostarle a que la seguridad no sea solamente en materia coercitiva, sino que también tenemos que seguir trabajando ahorita en la consolidación y desarrollo de nuestro plan de desarrollo. Es un plan de desarrollo que permite que se generen muchas oportunidades, especialmente para los jóvenes. Hay acciones que queremos llevar a cabo con cooperación internacional, con el INL, en materia de oportunidades para que jóvenes puedan también tener la posibilidad de sacar adelante su proceso de ser policía o de ser de la Armada. Venimos trabajando fuertemente en eso, eso también genera oportunidades. Sabemos que nuestro municipio está atravesando una situación muy compleja en donde grupos delincuenciales organizados...